Pastelería en cápsula. Sí, Tigú, así se llama este proyecto, comandado por Rodrigo Córdoba, quien recibimos con este fuerte aplauso. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por visitarnos. Un placer. Bueno, ¿cómo nació la idea corporativa de tener la máquina de hacer pastelería? Pasteleritos. Cocinando con mis hijos. Mirá. Como plan familiar. Yo tenía una empresa antes que vendí, le vendí a mi hermano, que éramos socios, y me tomé un año sabático. Y en ese año sabático empecé a hacer cursos de cocina para ocupar el tiempo. Y después mis hijos, tengo cinco hijos, mis hijos empezaron a hacer cursos de pastelería, los chicos empiezan al principio con pastelería por cuestiones de seguridad. Sí, claro. Y eso se transformó después en un plan familiar. De golpe un sábado pasábamos cuatro o cinco horas cocinando en familia diferentes recetas. Qué lindo. Y eso se transformó, de golpe la mesa del desayuno parecía la de un hotel cinco estrellas en mi casa. Había de todo. Cookies, scones, apple crumble, cheesecake. Pero habíamos estado cinco horas el día anterior como plan familiar. Miré la mesa de mi cocina, vi como mis amigos disfrutaban lo que habíamos cocinado el día anterior. Miré mi máquina de cápsulas de café y dije a mí, me dieron la posibilidad de tomar el café que me gusta en mi casa. Yo no tomaba café en mi casa. Vi la mesa, vi como mis amigos disfrutaban. Dije, voy a hacer lo mismo que esa empresa de cápsulas de café, pero en pastelería. Y así arrancó la idea hace más de tres años. Mirá. Y acá estamos. Espectacular, buenísimo. En principio, mientras vamos a charlar con mayores precisiones y más profundidad, comencemos a hacer uno de los pasteleros. Ya tenemos aquí el producto terminado. Muy bien. ¿Nos podés contar un poquito de cada uno? Sí, cómo no. Lo que nosotros hoy estamos haciendo es llevar al mundo de las cápsulas las recetas de los mejores pasteleros del mundo para que lo puedas disfrutar de manera simple cuando quieras, sin esfuerzo. Eso es Tibú. Entonces, acá, por ejemplo, son recetas originales donde nosotros no le ponemos conservantes, aditivos ni nada. Y por eso el producto está congelado y uno va y lo busca al freezer de su heladera. Ahí va. Ah, están congelados. Sí. ¿Cuál es el proceso? Vas a la heladera, buscas tu cápsula, le sacás la tapa. A ver. Ok. Ahí lo sacamos bien. Va congelado. Esto es un blondie. Ahora les voy a contar un poquito qué es cada cosa. Se coloca en el molde. Lo mismo vamos a hacer acá. La máquina cocina de hasta dos productos a la vez, siempre iguales. Es como la masa que voy a poner en el horno, en realidad, ¿no? Exactamente. Nada más que de manera individual. ¿Vos tenés ganas de disfrutar esto? Y vos que sos cocineros, sabés lo que implica el esfuerzo y el tiempo que necesitas para cocinar. Bueno, además de la limpieza y además de lo que muchas veces se tira. Tal cual. Bueno, una vez colocado, con este botón elegís el producto. En este caso es blondie. ¿Blondie es un en la McDalen? ¿Un scone? ¿Cómo lo podemos...? El blondie es chocolate blanco con pistachos y coco. Ay, qué rico. Qué bueno. O sea, vas a ver que son productos que normalmente no conseguís cerca de tu casa. Salvo que vayas a un hotel cinco estrellas. ¿Se asemejaría a un budín? ¿O sería un flan? ¿Sería un cupcake? Se asemejaría a lo que es un brownie. Por eso es blondie, viene de rubio. Así es, por la textura. Por la textura, pero no es la textura del brownie. Y no otro tipo de textura. Vamos a comerlo igual. Claro. Te digo, por la duda, vamos a comerlo igual. Después, acá tenés un chocofage, que es chocolate belga con nueces y cacao. Esto es un scone clásico. Es un producto seco con notas de limón. Cookie de avena con pasas y canela. Y este es el blondie que estamos preparando en este momento. Perfecto. ¿Tarda cuánto en hacerse el blondie? Depende del producto. Estamos entre cinco y doce minutos. O sea, el blondie debe tardar unos ocho o diez minutos aproximadamente. O sea, ya está programado que vos ponés blondie y va a tardar ocho minutos. Vos no tenés que saber cocinar, vos no tenés que setear el horno, la máquina, como en tu casa, que vos tenés que esperar y quedarte quieto esperando a que esté en el momento justo para colocarlo y después sacarlo que no se te pase o que no salga crudo. Todo eso está seteado en la máquina. Entonces, vos lo único que tenés que hacer es buscar lo que tenés ganas de disfrutar, ponerlo en la máquina, decirle a la máquina qué producto es y la máquina setea temperatura y tiempo de cocción dependiendo del producto que vos... Ah, qué interesante. Espectacular. Mientras nosotros esperamos que se cocine nuestro blondie, te hacemos un intercambio. Vos nos enseñás, en este caso, la pastelería en... En cápsula. En cápsula. Y nosotros te hacemos partícipe de nuestro plato que vamos a cocinar el día de hoy. Perfecto. Muy bien. No sé cosa que tú sabes a ver si nos sacamos un comida de la India en cápsula. Pero vamos y vamos. No te hagas ahora el... Vamos a cocinarlo todos juntos. Ponemos a todos los pibes a cocinar. Es un creativo. Es un creativo. Bueno, vamos a presentar con Rodrigo aquí el bolu glac. Bolu glac. Muy bien. Lo que vamos a hacer hoy vamos a tener carne, berrés, lo que hierramos, la carne que queremos cocinar, los beef. Acá ya lo estoy macerando. Lo estoy macerando. ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué le puse? Azúcar negra. Sí. Le puse un poco de salsa de soja, salsa inglesa, salsa de ostras. Miren todo lo que le traje hoy. Miren todo lo que hice hoy. Esto, esto con gotita le ponemos. Eso con gotita, Porque está en, ¿cómo se llama? ¿Qué es? ¿Qué me dijiste? ¿Qué es esto? Salsa de ostras. Salsa de ostras futura. Claro. ¿Cuánto va a salir la salsa de ostras? No, ni le digo, ni le digo. Bueno, después vamos a usar cebolla morada, como a usted le gusta. Sí. La vamos a cortar y vamos a usar también morrón, un poco de lechuga, tomate cherry y como final del plato le vamos a acompañar con arroz blanco. Me encantó. Sí. Acá lo estoy dejando macerar para que tenga más sabor. ¿Cuánto tiempo le vamos a dejar macerar? Una horita está bien. Ah, yo pensé que era... Uno, obviamente que siempre digo que cuando quiere macerar algo está bueno que de un día para el otro toma mucho más sabor. heladera, lo tomamos y heladera. heladera, pero bueno, lo hacemos acá más rapidito, en una horita podemos disfrutar de lo mismo. Fantástico. Entonces, repasemos los ingredientes que tenemos para nuestra voluclac, ah, voluc... Yo la sé, la primera sé. ¿La pronunciamos? La primera... voluclac. Voluclac, o sea, hago un voluclac. Calculo que sí, yo no soy vietnamito. Vietnamito. Esa vez en el corrido. Claro. Ni siquiera si es voluclac. Puede ser voluclac, claro, como usted dice. No, no sé. Puede ser. Bueno, digo que no sé. Pero puede ser. Discutimos al aire. Lo mismo lo mismo. 10 minutos. 300 gramos de carne de ternera, una cucharada de azúcar negra, dos dientes de ajo, una cebolla morada, un cuarto de tomatito cherry, tres cucharadas de vinagre, una cucharada de salsa de soja, una cucharada de salsa de pescado. En este caso, estamos usando salsa de ostras. Muy bien. Mientras seguimos haciendo nuestro blondie, esta pastelería de contigut de chocolate blanco. Chocolate blanco, pistaco. La bomba. Esperá que me faltaban un par de... De ingredientes. Un par de cositas. Ahí está. Hojas de lechuga, jugo de limón o de lima. Muy bien. Sobre el final, vamos a utilizar 100 gramos de arroz blanco. Muy bien. Estamos. Bueno, ¿nos podemos hablar de la pastelería en cápsulas? Sí. Lo pido, por favor. Basta. A ver. Sí, sí. Pastelería en cápsulas. Aquí estamos con Rodrigo Córdoba. Muchas gracias por venir a visitarnos. Aquí tenemos un montón de dudas. Nos resultó al menos muy, pero muy curiosa la creación. Y la verdad es que yo, en lo personal, quiero darte un consejo. Tenemos a uno de los mejores pasteleros de la Argentina. Así que podrías hacer una...